La visita de Obama a México Así es, preguntarle a la gente ¿Qué esperaba de esta Tan publicitada visita Que se dio la semana pasada De unas horas La verdad es que fue muy rápida Sí pernoctó en la Ciudad de México Pero bueno, se fue Muy rápido el presidente de Estados Unidos Vamos a ver, ¿qué nos comentaron nuestros entrevistados? Pues A nosotros no nos afecta Todo lleva a un fin El que ellos vengan El que ellos se relacionen, el que ellos estén El que ellos ganen Porque a mí no me da nada Me dicen, Roberto, a ver, ahí está una lana O la fabricación de armas Ahí hay un bono para ti Para tu familia O para tus hijos En ellos queda, no en nosotros En ellos, porque en la sociedad no les da nada Estamos amolados Sin calzados, sin ropa, sin nada Si los tratarán, pero no nos dicen O no nos avisan Y no nos ayudan No hay resultados No hay lana Es eso Una diplomacia Entre los políticos Sí Va a ser benéfica En todos los aspectos Comercial y social Migración Aunque no lo trataron mucho Pero sí hubo algo Han matado muchos Y no hacen nada Han matado muchos Que van a la frontera A hacer Ellos mismos una ilusión Para su familia Y los matan Todos los presidentes Nunca hacen nada Ni el peña Ni nadie Puras visitas Nada más entre ellos Para hacerse millonarios Ellos Y a la gente que de veras La gente rica Que tiene dinero La gente pobre Nunca la ayudan No es para beneficiarios De ellos nada más Yo creo que sí Seguridad Y público Y educación Y todo La migración Todo Beneficia en el aspecto De que El aspecto económico Y en el aspecto De la migración En eso pues Puede beneficiar En algunas cosas En otras pues puede Pues puede ser falso Porque pues Tantas visitas Que se han Que se ha hecho Y no No se ha visto nada Tenga Habiendo resultado Pues sí Sí hay manera De que Viniera Pero pues ahora sí Estamos amarrados A Estados Unidos No No hay resultados Puras promesas Nada más Yo considero que son Visitas diplomáticas Pues porque no vemos Una cosa Clara Efectiva No hay Comunicación Entre Ambos presidentes En cuanto a seguridad Principalmente Los paisanos Migrantes Pues también Estamos relacionados Pero pues no se ve Nada Claro Son Visitas diplomáticas Nada más ¿Algún resultado? Pues yo creo que sí Es importante Es importante Por ser una potencia Mundial Y ojalá Estemos preparados Para ir congruentes Con lo que vinieron a hacer ¿Sí? Eh Esperemos que nuestro presidente Tenga las agallas Para dar respuesta A las propuestas Que nos vino a hacer Este El presidente Obama Sí Pues yo creo que Sí es muy importante Considerando la situación Geográfica que tenemos Y dadas las circunstancias Que nos está dando El país de Estados Unidos Pues que aprovechemos ¿No? Que aprovechemos Pero que sobre todo Nuestro presidente De respuesta A lo que se vino a proponer ¿No? Que beneficien al país Por supuesto Pues yo creo que no Puede ser que sí Puede ser que no Pues esperamos que sí ¿No? No, la que se vio Pues sí beneficia En la cosa de De los inmigrantes Que sí puede haber Que les puedan ayudar Para los Para que estén mejor allá Pues No es fácil Este Estar indocumentado En aquel país Entonces yo creo que Sí vino a beneficiar Todo eso Y para mí Sí es positivo Si Estados Unidos No se mueve Si no hay mexicanos También igual Y aprendemos mucho También de la seguridad Nos beneficia En todos los aspectos Económicos Sociales De todo tipo Obama se ve que es una persona Más verdad Y todo eso Muy independiente De Bush Y de todos ellos Que vienen nada más A un Como dice uno vulgarmente Nada más a fregar Entonces ellos vienen Si vienen a algo positivo Algo que nos beneficia A los mexicanos Y por ende Yo creo que es mejor Estar con Con Obama Y sí Se ve que entiende La necesidad Que tiene México Miren de entrada Siempre es bueno El contacto directo De los mandatarios De los jefes de estado De luego Porque no es lo mismo La comunicación por teléfono Por otras vías O intermediar Incluso con los diplomáticos Entonces De ese punto de vista Fue positivo Que haya venido El presidente de Estados Unidos Pero me parece también Que fue positivo Que haya cambiado Estados Unidos Su enfoque Y su visión Sobre algunos problemas Comunes con México Específicamente En el de la seguridad Y también En lo de la cuestión económica Así es Porque en realidad Bueno con el anterior gobierno De Felipe Calderón La prioridad siempre Pues fue la seguridad Y ahí estaba en el discurso Y ahora en esta visita Dieron un giro total Al tema prioritario Y pusieron pues primero Todo lo que es desarrollo económico E incluso Barack Obama También habló De migración Que además Hubo por ahí Algunas manifestaciones De familiares de migrantes Que le exigieron Al presidente de Estados Unidos Que cumple con su palabra Con la reforma migratoria Pero bueno Hay que recordar Que tampoco depende solo de él Hay un congreso Que es el que define Si en Estados Unidos El congreso también Es poderosísimo Y de hecho Dicta muchas políticas exteriores A partir de la Cámara de Senadores Pero la cuestión está en que También Obama hizo bien Al reconocer Que el problema De la inseguridad pública Tiene que ver con las drogas Con el consumo de drogas Altísimo en su país Por una parte Por la otra también El trasiego de armas En forma ilegal De Estados Unidos a México Que son con las que se matan A la gente aquí en México Consecuentemente Hay una corresponsabilidad De Estados Unidos En este problema Que vivimos aquí Por una parte Y la otra cuestión Es también En la situación económica En la situación económica En que dice que ya México No solamente debe ser socio En el intercambio bilateral De bienes y servicios Sino también produciendo Para conquistar otras regiones Del mundo Me parece que ese enfoque También es positivo Sí, así es Que no hay un socio mayor Y un socio menor Que se tienen que ver Como iguales La verdad es que Bueno, Barack Obama Se distingue también Por ser muy bueno Para discursos Habla muy bien Además es un tipo Muy carismático Que pues encantó A toda la gente Que lo fue a ver Lo escuchó también En el Museo de Antropología Y la verdad es que Pues parece Que es un buen avance Pero también hubo Algunas críticas A que bueno Obama veía Un país distinto Al que se percibe Para la gente Que vive aquí Un país donde no habla Ya de inseguridad Si bien el tema De seguridad No fue la prioridad Pues tampoco estuvo Tan presente De hecho Prácticamente se habló De un país En completa calma Tranquilidad Un país que está creciendo Que está logrando Grandes reformas Y que pues Realmente no es el país En el que estamos viviendo Sí, apenas las reformas Están anunciadas Están comenzando Todavía no rinden fruto No sabemos Cómo vayan a hacer Qué tanto alcance Vayan a tener Qué impacto benéfico Van a tener En el conjunto De la sociedad Más adelante Y ellos por lo pronto Pues las están dando Como hechas Y también como ya Como exitosa Lo que tampoco es Creo que es una exageración Por una parte Pero por la otra México en el aspecto De la relación bilateral En materia de seguridad pública Tienen que tener Algo tan sencillo Como esto Que aquí hubo 70 mil muertos En plena vigencia De la iniciativa Mérida Entonces Esa colaboración Esa cooperación Y coordinación Con Estados Unidos Que en la práctica Felipe Calderón La convirtió En sumisión En docilidad Pero en beneficio De los intereses De Estados Unidos Porque en Estados Unidos No hay muertos Los muertos Los ponemos nosotros Y con sus armas De ellos Entonces yo creo Que ese enfoque Tiene que cambiarlo No solamente El gobierno de Estados Unidos Sino también El gobierno de México Y bueno Ya vimos también Las opiniones De los ciudadanos Pues que hablan Algunos De que creen Que puede ser positiva A la visita Del presidente De Estados Unidos Otros creen Que pues no va a pasar nada Y otros confían En que se pueda lograr Esta tan ansiada Reforma migratoria Para toda la gente Que está trabajando Que está colaborando En el desarrollo De Estados Unidos Que mucha Por supuesto Es mexicana Y que lamentablemente Pues vive En una gran injusticia Y además Está separada De su familia Si se está criminalizando Allá cuando en realidad La mano de obra mexicana Pero también latina Y de todo Hispana en general Y de otros países Porque se paga Menos que la mano De obra estadounidense Y no se diga Los que son indocumentados Eso todavía Ganan Digo los explotan más Y desde luego Eso les permite También reducir Costos de producción Y ser más competitivo Frente al mundo Eso no lo quieren ver No lo han analizado Pero la aportación De la mano de obra Estados Unidos De México Específicamente Pues es importantísima En esta lucha Del comercio mundial Y más ahora Que está tan ascendrada Si por supuesto Ahí la verdad Es que Es necesario Que haya un giro No se puede estar pensando Que solo por ser Latino Son delincuentes Ha habido mucho temor La verdad Han bajado incluso Las divisas Mucha gente regresó Al país Un país que tampoco Pues tiene grandes oportunidades Lamentablemente Que a pesar de todo Lo que se dice En el discurso Pues sigue teniendo Problemas muy graves Sobre todo de inseguridad Y bueno pues aquí Lo importante va a ser Que se pueda concretar También Barack Obama Vino en la reunión Del Museo de Antropología Hubo muchos estudiantes Escuchando este nuevo programa Que tienen Para tratar de hacer Más intercambios Y que los estudiantes Puedan ir a Estados Unidos Traer también También hacia México Estudiantes de ese país Y bueno pues Es importante Si en educación En desarrollo económico La colaboración El apoyo Y el espaldarazo Además que le viene a dar Enrique Peña Nieto Si claro Ahora hay una cuestión Que no debemos desconocer Sería ingenuo pensar Que Estados Unidos Ya cambió Su vieja doctrina Y su visión del mundo En el sentido Que ellos no tienen amigos Tienen intereses Y efectivamente También sería ingenuo Pensar que Obama En las pláticas privadas Con el presidente No hayan tratado La cuestión De la apertura De la industria petrolera Particular Y a las empresas extranjeras Y Estados Unidos Pues tiene muchas empresas Petroleras extranjeras Que están en todo el mundo Son las más poderosas del mundo Y ellos defienden También los intereses De sus empresas Entonces pensar Que no trataron ese tema Aunque no se haya dado Mucha relevancia En los medios informativos O no haya trascendido Pues sería ingenuo Sí, la verdad es que ahí también Obviamente todos tienen Sus intereses Y bueno Evidentemente que México Pues es un socio Importante también Además es el vecino De Estados Unidos Por supuesto que le interesa Y a México Bueno, no se diga Es su principal socio Dependemos muchísimo De lo que haga Estados Unidos En materia económica siempre Si a ellos les va mal Nosotros nos va peor Y si a ellos les va bien Pues nosotros tenemos posibilidades De que nos vaya mejor Sí, efectivamente Porque esa es una realidad Que no se puede desconocer Es decir, anteriormente Todo el mundo quería Que a Estados Unidos Le fuera bien Digo, le fuera mal Para que a México Le fuera bien La verdad es que no era así Sobre todo en la época De los movimientos guerrilleros Y toda la lucha De izquierda radical Pensaban que Decían que a Estados Unidos Le fuera mal Ahora queremos que se vaya bien Porque nos va bien a nosotros Cuando le vaya mal También a nosotros Nos va peor Como tú dices Sí, por supuesto La verdad es que ahí Por supuesto que es un gran evento Que no por ese giro Que no por ese giro que se dio en la visión Se crea que en este país No pasa nada Porque bueno Lamentablemente diario Pues hay eventos violentos Y homicidios Vamos a un corte Y regresamos Gracias